Bienvenidos a este canal, espero se encuentren todos ustedes muy bien. Y hoy jueves, les quiero recordar que asesor en línea a quien les habla, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a tener otro invitado de lujo. Y en este caso se trata de los amigos de Cherry Uruguay, nos hacen el honor de participar. Para participar, ustedes podrán enviar sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes, sobre toda la línea Cucú, Fulgui, Intigo, la línea que se comercializa en Uruguay. Les quiero decir que las preguntas las pueden enviar a través de Facebook, a través de este canal, el canal de Revisión Mecánica, busquen en YouTube Enrique Carraus, y bueno, este medio lo pueden utilizar también. También en Facebook tenemos la página de Revisión Mecánica, la página de Autos Asiáticos. Los canales están, y todos los canales están abiertos, están a su disposición, y los queremos ayudar. Así que los esperamos a partir de las 10, vayan pensando sus preguntas. Les mando un saludo y cuídense.